Miércoles de triple cartelera por la jornada 3 de la Liga 5 Estrellas. Deportes del Emicentro le traerá desde Tocoa todas las acciones y emociones del choque entre la Real Sociedad que lleva dos triunfos consecutivos ante los Lobos de la UPN que ya suman 4 puntos en el torneo y buscan salir de la zona del descenso. La previa inicia a las 2 de la tarde. Real Sociedad versus Lobos de la UPN. Jornada 3, miércoles 2.50 de la tarde, aquí en tu canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Solicítalo ya a tu operador de cable.